yo en la siguiente carrera me voy a salir y voy a volver a entrar luego porque porque para para quitarlo de la radio para que no se me oiga la radio pero ya no se oye el volumen si hay un ajuste que es para quitar la radio que no se oiga que tenga la radio encendida pero que no se oiga que bien pensado no mira yo miramos con la izquierda pero esta carrera no lo ha jugado qué es lo malo que estaban cargando ahora jugado la cuestión es que no te echen en cuanto te echen esta carrera esta carrera sin que la jugó pero la jugó noveno dio la jugada y me caía por ahí va por ir cerrar la curva tío por ir cerrar la curva me me dio mucho vale vamos que sonido sonidos vale me pongo el tercero como ya estimó vamos tuyo antes vino me salgo tu tío ha salido ha salido hombre claro que si me dan cinco turbos y cada impacto me adelanta voy último tú voy último no te lo pierdas por haber dicho los impactos el karma mi casa una chabola y tengo la play 4 ala ala impacto tío que no empuja el macho lo mejor es que casi se va a él mira mira pero que eres tú pero que eres tú sabes que tú tienes que empujar encima de caído sabes voy cuarto encima se ríe el cabrón más te vale que no te pille solo digo eso que voy a tu casa y te doy un abrazo ¿una qué? un abrazo pero fuerte ¿no? hombre si te parece madre mía, impacto más te vale correr que voy sexto y yo voy tercero y yo décimo va da igual solo me sacas ocho segundos te pille ¿y yo? tú pues yo te saco a ti nueve estoy pasando por la meta ahora mismo va yo acabo de pasar ahora vale infarto te veo ¿me ves? ya no me ves a tomar por culo venga cuarto venga impacto venga impacto venga impacto venga y me pongo quinto me adelanto un tío por el aire que cabrones la radio la radio oh tío viene impacto viene impacto que soy una radio por ahí ya pero es que me acabo de adelantar impacto y no puedo quitarla ¿qué te aparece impacto? la radio oh que me salgo que me salgo contra el piso tío yo también yo también hostia 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 que cabrón vamos tercerito vamos décimo otra vez con la remontada que había hecho tío yo voy tercero y me parece que voy a quedar tercero no sé que se la pegue el segundo o si me la pego yo con la pedazo remontada que había hecho tío madre mía pero es que no veas como salto es que no veas como salto que barbaridad impacto estoy pasando por donde me has tirado antes 13 chaval voy el 13 que barbaridad pero es que no veas los saltos que meto a ver no va el 12 12 pero acaba de adelantar a uno ahora pues yo voy tercero y creo que voy a quedar tercero como he tomado eso lo has visto lo has visto Checho como he tomado eso no porque dice que si lo he visto que barbaridad he tomado esa curva me tenían que haber dado un premio tú pero por ahí hay una radio yo no se de quien será mía 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 a ver ay me caigo fuera tío por intentar quitar la radio tío impacto tú ya has llegado a la meta sí y quinto que cabrones pues voy a vamos a mirar a ver ya como adelanto a este en el aire hijo putas yo no le estoy viendo yo ahora sí 100 DRP ¿por qué? no, todavía no ¿eh? ¿el qué es de ti? 100 DRP me han dado 100 DRP ¿por qué? has hecho un salto sí pero sentido contrario me ponen los cabrones si se ha salto un punto te ha tomado por culo no jodas no jodas que hijo de puta que hijo de puta que soy me he saltado ese punto y me lo volvería a saltar porque voy a toda hostia que cabrones